Me voy con tu móvil, Carolina. Adelante, por favor, dale. Bien, Lagarto, vamos a apelar a la gran audiencia del show de la mañana para tratar de ayudarlo a Nicolás Domínguez, quien busca a sus hijos hace dos semanas, Nicolás. Nos vamos a mostrar las fotos, la gui que tenemos acá, en el poder de él. Vamos a verlas acá. Estos son los mienes que se llaman... Joaquín H. Nicolás Domínguez y Tiziana Camila Domínguez. Bien. ¿Desaparecieron con tu señora? ¿No tenés ninguna novedad en ninguna de las casas de ningún pariente? No, familiares, amigos, nada. No la he encontrado por el momento. He buscado, no, llegué, ya no sé dónde acudir. ¿Hiciste todas las denuncias? Hice la denuncia, acá está la denuncia de tribunales, y por el momento yo también la sigo buscando. ¿Ningún familiar tuyo ni de ella la había visto? O sea, por el momento ninguna la he visto. A ver. Vamos a mostrar entonces la foto, la gui que está bien de ella. Nos damos la foto, por favor, a ver. Ahí tenemos la señora del medio, es la mujer que estamos buscando. Ajá. Y los chicos acá, que hace dos semanas, que no saben el paradero de estos chicos. Bueno, si alguien nos puede dar algún dato, que se ponga en contacto con la línea vecino. Exactamente, exactamente. Y, Alberto, ya que estamos hablando de la línea vecino, tenemos también nuestra línea vecino aquí en la Petonal. Sí. La gente de IPB Camino Villepose, Manzana 15, Caso 23, 24, hace ocho años que no tienen alumbrado público. ¿Ocho años? Sí. Y yo, por ahí escuchamos que hay vecinos que reclaman con justa razón entre dos y tres años. Ajá. Y los vecinos de Villepose, allí en Caso 23, 24, hace ocho años, así que tienen el récord Guinness de no iluminación en la vía pública. Y vamos también a apelar a la buena onda de la gente. La guía de ayer, la señora Cipriana, se bajó de un taxi en General Busto, esquina Rodríguez Peña. Ha perdido la documentación, tiene que viajar con su hija mañana para O. Ahí tiene todas las documentaciones. Ella vive allá, así que necesita, por favor, que se comuniquen con nosotros por toda la documentación. Gracias.